¿Qué tal mi gente? Buena onda, soy Raulinho y bienvenidos a otro video más de Pokémon GO El cual hoy día vamos a intentar de hacer, bueno, vamos a hacer el día de la comunidad Intentar ver si es que nos sale ese Larvitar Shiny gente también Si es que no lo sale vamos a ver a nuestro mejor Larvitar para evolucionar al Tyranny Dark Que por estas 3 horas, si es que uno lo evoluciona puede salir con antiaéreo Así que vamos a ver qué tal nos va mi gente Y espero que les guste el video, denle siempre like y suscríbanse al canal Gente, acá estábamos ya empezando el evento, no sé si se puede ver muy bien Ya que ya en Colombia le salió el primer Shiny, no se puede ver muy bien Esta cuenta del primer Shiny, gente que le salió a mí todavía no le sale el Shiny A ver si es que se captura, vamos a ver ahí Y todo si se captura gente, primer Shiny del video y menos a nosotros Gente, acá tenemos nuestro primer Shiny ya del evento Como el tercero que me salió ya Tocos igual vamos a estar grabando la pantalla para que lo puedan ver De mejor forma ahí vamos a tirarle una Ultra Bar a la segura Tiro el primer Shiny, siempre tiene que atraparse encima Excelente, a ver si es que se puede ver A ver si se atrapa, se atrapa, atrapate, atrapate Y perfecto gente Vamos a seguir jugando gente A ver si es que sale otro Shiny por ahí Y a ver el Tiran y tal de cuánto puede ser mi gente Gente, acá tenemos nuestro segundo Shiny del árbitro En el día de la comunidad, gente, hemos estado casi más de una hora Intentando atraparlo, ahora vamos a atraparlo Bueno, que salga Shiny, no intentar atraparlo Vamos a ir a la segura con una baillita dorada Una Ultra Bar, no es lo mejor Pero vamos a ir al ingeniero Mientras que pasan los autos, gente Ahí está, ahí capturado nuestro segundo Shiny, gente Después vamos a ver su idea y todo eso Tenemos nuestro tercer Shiny ya, gente De 143, esta vez El más grande es de 600 El Shiny que nos salió Vamos a ver si es que se puede atraparar este Shiny Y de ahí yo creo que vamos a evolucionarlo ya Porque queda muy poco de evento Y vamos a alcanzar a evolucionar también, mi gente Vamos a ir Lanzamiento genial Y se viene con nosotros Es el Arbitr Shiny, gente Ya nos veremos evolucionando a los Arbitr G Bien, gente, vamos a empezar a evolucionar los Pokémon Para conseguir el ataque anti-ario Vamos a evolucionar primero El primer Shiny que es de 62 Y de 62% me salió, gente Vamos a ver a cuánto podemos evolucionarlo Vamos a poder evolucionar 3 Arbitr Vamos a ver, ahí está evolucionando nuestro Arbitr Ahí está, gente Aquí Ya tenemos el Cupitar Morado Bastante morado, gente Y que ahora me voy a percatar que no estoy grabando la pantalla de celular Pero hoy lo vamos a mostrar, gente Esto lo vamos a mostrar Ya estaba grabando la pantallita Ahí está Vamos a empezar a grabar la pantalla Porque si no No sirve Ahora sí deben de estar viendo al Pupita, gente Ahora sí Vamos a ir por el Tiranitar A ver cuánto sale Vamos a ver el Tiranitar Esperamos que sea bueno Que sea bueno De, 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 de Un Tiranitar De Ahí está Shiny Con más cafecito Estamos registrando Tampoco teníamos a un Tiranitar, gente Ahora por el community Ahí tenemos un Tiranitar Es de 2700, gente No es malo No es malo Tenemos todavía para darle más poder Pero vamos a evolucionar a Este que es de Shantai 2 Que es lo mejor que voy a capturar hoy día En el community de gente Vamos a evolucionarlo A ver a cuánto puede llegar a salir Desde el Árbitar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos al Pupita Y ahora vamos a hacer La evolución del Tiranitar Esperemos que sea Más de 3000 Más de 3000, gente Sería genial que sea Más de 3000 Ahí está nuestro Pupitar Vamos a ver cuántos peces tiene Ahí está Evolucionando Tenemos nuestro Tiranitar Normalito Y es de 3239, gente No está mal No está mal, gente Ahí con Antiaéreo Y triturar, gente Nos ha salido este Tiranitar Y bien, gente Vamos a evolucionar Nuestro último Tiranitar Vamos a hacer el de 189 Es bastante bajito Pero al fin y al cabo Es un Shiny, gente Así que vamos a evolucionarlo Esperar que sea Más de 2000, 2100, 2500 Sería fabuloso Aunque lo dudo Pero ojalá que sea de 2000 Algo más, gente Ahí está Evolucionando el Shiny A Pupitar, gente Lo tenemos Y es de Es súper bajo Que es de 343 Vamos a evolucionar Porque ya estamos gastando Los caramelitos Esperar que llegue a 2000 O a 1000 Aunque sea No, no me vaya a pasar Igual que el Guiado 2 Shiny, gente Que tengo un Guiado 2 Shiny De 400 Ahí está El Tiranitar, gente Y Yo sé De 797 Pero falta mucho Para darle poder Así que Por lo menos me quedo Con este Tiranitar Shiny De 2763, gente Y justo se para Una hoja Pero No importa, gente Así que Nos quedamos con esto Y hoy, gente Hasta ha sido El día de la comunidad De Pokémon Go Gente Del Arbitar Shiny Que si uno lo evolucionaba Puede evolucionar A Tiranitar Con Antiaireo Al cual hemos atrapado Tres Shiny, gente También dejaré Un pequeño videito De una excursión De Tiranitar El cual también salió El mismo día De la comunidad También vamos a ver Ahí peleando Nuestro Tiranitar Shiny, gente Probándolo Así que Si te gustó el video Me lo puedes dejar En la cajita De los comentarios Me dijeron Me dijeron También que trajera Más videos De Pokémon Go Porque te tarde Traer gente Si eres nuevo También te invito A suscribirte al canal Activar la campanita Para que no te viertas Ningún episodio Por decir así De Pokémon Go De alguna serie De Pokémon Algún top O cosita nueva Que vamos a empezar A traer En el canal Así que Nos vemos Vamos